Aunque ahorita aquí me encuentro lejos De la tierra donde yo he nacido Del Durazno y aquellas veredas Que feliz caminé desde niño Se me antoja una cerveza helada Quiero hablar de mi padre querido El que siempre fue una gran persona Siempre luchando por su familia Desmontando aquellos renovales No nos hizo falta una tortilla Aunque pobres crecimos felices Con el amor de mi madrecita Bien sencillo y siempre de respeto Ser de pleito nunca le gustó Cuando se reunía con sus amigos Brindaba con mezcal del mejor Pero sin descuidar sus cultivos En el campo se la navegó Fecha 17 de diciembre Con tristeza lo voy a decir Era una enfermedad inevitable Mi padre tuviera que morir Dejándonos un dolor profundo De este mundo tuvo que partir El recuerdo quedó en la familia En mis tíos también mis hermanos Con crisóforo, sol y cestrada Desde el cielo nos está cuidando Y a mi madre con mucho cariño Gracias por la vida que me ha dado Cuando juntos saliamos al campo Son momentos que no olvidaré Me daba consejos y regaños Pa' que yo fuera un hombre de bien Es por eso que ahora mi familia Mientras pueda no les fallaré De Morelos para Chicaguales Un saludo pa' mi familiar A mi esposa también mis hijitos Y para Francisco mi carnal Soy Teodoro Solis y les digo Que a mi padre nunca he de olvidar Con tosos y los v ampi Ya время de ser fuente Elerte de la familia Que a mi madre con mucho cariño Lo movimiento El人 Testamento